Muy buenas a todos, comentamos la gala 9 de Tu Gala Me Suena, 10. Y desde luego lo de anoche fue una cosa bastante rara. Sí que es cierto que la gala yo la disfruté bastante, fue muy divertida, muy caótica, muy cómica, lo pasé muy bien. Pero a nivel de imitación la verdad es que se me quedó bastante cortita. Y ya llevan varias galas que a mí particularmente está bajando un poquito el listón. Pero bueno, vamos actuación por actuación. Comenzamos con la primera imitación, la de Miriam como Megan Reynor. Y estuvo un poco regular. Creo que a nivel físico sí que pudo hacerlo. Gestos, la cara, la actitud, la actuación quedó muy bien. Incluso a nivel vocal lo intentó con unos giros cambiando la voz. Pero yo escuchaba a Miriam, entonces se me quedó un poquito ni fu ni fa. Le voy a dar el 7. Seguimos ahora con la actuación de Agustín Jiménez, acompañado de David Fernández y Juan Rabonet, imitando a José Luis Perales con los niños esos que daban miedo. A mí particularmente me gustó mucho. Y creo que además hizo un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque Agustín siempre intenta parecerse al personaje. De una forma más cómica, de una forma más no sé qué. Pero lo trabaja. Y esta vez los gestos eran clavados. La forma de cantar evidentemente no llegó, pero lo intentó. Es cierto que a mí me perturbó un poquito esos niños súper raros. Pero bueno, aún así le voy a dar una buena nota porque para mí fue... Se acercó bastante. Le voy a dar el 10. Continuamos ahora con Andrea Wask, imitando a Mónica Naranjo. Son palabras mayores, son una imitación de gran altura. Y estuvo a media. Para mí no llegó a parecerse al 100%. Es un trabajo muy complicado. A nivel de voz sí que es cierto que intentó cambiarla. En algunos momentos ese medio podía parecer. Pero a mí me recordaba más la voz que ponía a Cher que a Mónica Naranjo. Lo tengo que decir. Fue notable porque no estuvo mal. Le voy a dar el 8. Seguimos ahora con Josie imitando al príncipe gitano. Y era algo muy complicado. Evidentemente son prácticamente por los opuestos. No se llevó a parecer. A mí me gustó la actitud, la intención. Y sobre todo porque Josie intenta ponerlo todo. Se puede aparecer mal. A veces acierta, a veces no acierta. Pero lo da todo de sí. Yo le voy a dar el 6. Pasamos ahora a Ane Artiburo imitando a Amaya. Y aquí, sinceramente, es que no vi absolutamente nada de Amaya. Ni físicamente, ni vocalmente, ni nada. Era algo completamente opuesto. Yo lo siento. A mí a Ane me cae súper bien. Además creo que le toca un papel muy complicado en el concurso. Pero esta semana se va a quedar con el 4. Seguimos ahora con Susie Caramelo imitando a C. Tangana o intentándolo. Se llevó el personaje bastante bien a nivel de gestos, de actitud, de cuerpo... Bueno, pero a nivel vocal evidentemente no estaba. Y la cosa pues... Era lo que era. Le voy a dar el 5. Pasamos ahora a la actuación de Alfred con David Civera imitándolo en uno original y copia. A mí particularmente me gustó mucho. Se llevó a parecer a nivel de gestos estuvo brutal. Eran un calco, uno del otro. Era físicamente muy parecido. Pero a nivel de voz en algunos momentos se podía parecer un poquito más. No sé qué. No fue perfecto. Pero a mí me gustó mucho la actuación y como imitación y global muy bien. Así que le voy a dar el 11. Continuamos ahora con Yadel y su imitación de Camilo. Fue complicada. Hizo un cambio de voz bastante notorio. Aunque para mí no llegó a ser la voz de Camilo. Era como un falsete un poquito así. Pero bueno, no estuvo mal. Quizá ha tenido actuaciones más llamativas, más potentes. Creo que Yadel es un concursante muy top. Y esta semana ha estado bastante bien, pero se va a quedar con el 9. Y cerramos con Merche imitando a Mon Laferte. Y aquí cuando vi la actuación era un poco raro. Porque sí que es cierto que la voz de Mon y Merche se pueden parecer bastante. Entonces por ahí Merche quizá lo tenía más fácil. Pero a la vez podíamos darnos cuenta de que era Merche con su propia voz. Era muy complicado valorar. Yo aún así me he dejado llevar por la buena actuación y el esfuerzo que le puso. Y yo le voy a dar el 12. Porque creo que además de hace tiempo se lo merece. Y yo estoy muy contento. Así que como veis aquí lo acabo de decir. Mi 12 es para Merche. Que además fue la ganadora. Ayer en Tu Cara Me Suena se llevó el 12 del público. Y la hicieron ganadora del concurso. Muy bien. Pero bueno, vamos a sumar estos puntos semanales al ranking global. A ver cómo va la cosa. Y es que se pone bastante caliente el asunto. Yo no sé cuántas semanas quedan todavía de concurso. Cuántas ganas van a ir subándose los puntos. Pero todavía hay posibilidad de cambios. Cuidado. Como siempre me podéis comentar vuestras sensaciones. Vuestros puntos. Vuestro ranking. Todo lo que queráis en los comentarios. Si os gustó el vídeo podéis darle a like por supuesto. Y también imprescindible suscribiros al canal. Y darle a la campanita para que os llegue absolutamente todo. Nos seguimos viendo como siempre aquí. En Random Spain Vlog.